Radio Puerto TV presenta Hoy en Conversarte tenemos un programa especial dedicado a la memoria de una de las personas más grandes que ha tenido nuestra querida Punta Arenas Médico, abogado, padre de familia, un excelente esposo y un inmejorable ciudadano Conversarte se siente honrado y orgulloso de presentar para todos ustedes a la memoria del Dr. Mario Bonilla Empezamos Bienvenidos a una tercera temporada de Conversarte El arte de conversar Recordarles que este programa se transmite todos los miércoles al ser las 9 de la noche por canales 8 y 15 de Cabletica para todo el territorio del Pacífico de nuestro país También este programa puede verse en redes sociales en la página oficial de Facebook de Radio Puerto TV y de igual manera en el canal oficial de YouTube de Radio Puerto TV y en la lista de reproducción Conversarte Costa Rica Un abrazo a cada uno de ustedes En sus casas son las 9 y un poquito más e iniciamos con el primer programa de Conversarte de esta tercera temporada Y hoy tenemos en nuestro primer programa como lo hemos hecho desde agosto del año anterior Un programa dedicado a una figura emblemática de nuestra querida Punta Arenas que de una u otra manera ya no se encuentra con nosotros por lo menos físicamente Sin embargo, dejó una huella imborrable en diferentes generaciones de puntarenenses en diferentes personas que necesitaron sus servicios en el campo de la salud Efectivamente, hoy tenemos un programa dedicado a la memoria del doctor Mario Bonilla Jiménez y tenemos como invitados diferentes personas que fueron del círculo, del núcleo del doctor y vamos a presentarlos, iniciamos en este acto Tenemos a su hija, que hoy va a ser prácticamente la copresentadora de este Conversarte la doctora Sogen Ponilla Sogen, muy buenas noches Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Ah, no, yo muy bien, muy bien porque estamos iniciando un nuevo año y estamos iniciando con un programa dedicado a tu padre Uy, qué emoción, te lo puedo jurar que estoy tan emocionada que he tenido días que no duermo tranquila ¿Cómo? Estoy feliz de recordarlo Perfecto, de eso se trata, estar feliz porque la vida se celebra La vida no hay que recordar a los que ya se fueron de una manera triste, no Máxime cuando dejaron una huella imborrable como el doctor Mario Bonilla Tienes toda la razón Doctora o Sogen Como querás Doctora o Sogen O sea, también tenemos a alguien muy especial para ustedes como familia Clara, la tía La tía Así le decimos Flor de María Canales Muy buenas noches, señor Flor Buenas noches, Carlos Es un placer para nosotros, para conversarte, Radio Puerto TV, canales 8 y 15 de Cabletica Que hoy venga información de primera mano para hablarnos de un grande de Punta Arenas Iniciamos Está bien Vamos a ver Vamos a hablar a manera de crónica, a manera de capítulos de existencia del doctor El doctor nace un 26 de diciembre ¿De qué año? A ver si tienen ustedes el dato por ahí En 1953 En 1953 Doña Flor o Sogen Quien me quiera contestar Tengo entendido Casa de Herrero, Cuchillo y Palo El doctor Nació en un hospital No nació ni siquiera en el hospital San Rafael como era en esa época Nació en una casa de habitación ¿Cierto? Sí A ver, cuéntanos, ¿cómo fue esa historia? Es que también él fue como, digamos, prematurito, ¿verdad? Ajá No llegó a los nueve meses Entonces, pero casi toda la familia había sido Tenían su comadrona, ¿verdad? Para, tenían para sus nacimientos Una partera Pero, sí, una partera Pero, ¿qué pasó? Ahí estaba en espera de que aquel nacimiento Llegó ese momento y ¿qué? Nació Y para nosotros también fue una alegría ¿Por qué? Porque era uno de los más pequeños Aunque yo tenía cuatro años Entonces, ya empezábamos a relacionarnos Como le dije anterior Que éramos una familia muy, muy unida Y muy así ¿Qué fue el que nos estábamos hablando al respecto? Él era muy, muy especial Cariñoso No era pelión Ni mentiroso Él compartía todo En realidad, nunca fue egoísta Él era el cuarto de... El menor de los hermanos Sí, el menor Y tengo aquí en mis datos Que don Ricardo Bonilla Víquez Fue su señor padre Fue el papá Y él siempre, casi nunca estaba en la casa Eran pocos los tiempos que... Porque siempre andaba de pesca Él andaba en esos atuneros Entonces, era la familia que tenía un poquito más de dinero Nosotros éramos un poquito más ahí Pero cuando él venía en la noche buena Tenían que los juguetes más así Entonces, ¿qué pasaba? Él los compartía No había ese egoísmo Mario Mario Los compartía Entonces, él no era como... Esto es mío No Él los compartía con todos los primos Usted es enfermera, ¿verdad? Sí Resulta ser entonces Por lo que usted me está contando Que la vocación del servicio De dar a los demás Ya la traía desde chiquillo Sí, porque mi tía Ella siempre quería que él fuera médico ¿Verdad? Pues sí Eso es lo que tengo entendido ¿Tu abuela? Sí Tu abuela Bueno, ahora que tocan el tema Doña Pilar Jiménez Arroyo Esa señora Ok, vamos a ver ¿Cuál fue o cómo fue La relación del doctor chiquillo De marito De marito De marito Con sus padres Desde que usted tiene memoria Ay, sí Este... El especial Se desvivía Y él siempre andaba En sus necesidades Ajá ¿Por qué? Porque si la mamá necesitaba algo Él... No importaba que la comida no estuviera hecha Y él siempre comía ¿Por qué se ríen? ¿Qué pasó? Es que mi tía no le gustaba cocinar como yo Entonces era mortadela y sándwich Nada más O huevo así Nada más Mi abuela Carlos no sabía cocinar ¿Cómo no? Y gracias a Dios Tenía un marido Que le gustaba llevar al restaurante Al restaurante Porque cuando nosotros estábamos chiquitillos Era solo comida en el restaurante No había comida en esa casa Ah, pues es que don Ricardo Vivió la época de oro De la pesca puntarenense Además ¿Verdad? Ah, porque ya cuando terminó La pesca del atún Entonces él Tenía un atunero Entonces él manejaba el atunero Desde su casa Claro Entonces que ya estaba mi tía Más con ella Y con él ¿Ve? Entonces ahí Convivían Entonces ellos Tenían una foto Donde estaba Bajando unas gradas Todos los nietos Los hijos Y los nietos Ahí Y ir al restaurante Y nosotros también Íbamos al restaurante Aprovechando todo el mundo Al pobre Don Ricardo No, que va Era lo que más le gustaba a él ¿Así? Y a mí me encantaba Llevar a todo el mundo Entonces era Era más bien Una cuestión de familia El servicio El servicio a los demás El dar a los demás ¿Cómo era don Mario? Mario niño ¿Cómo era en la escuela? ¿Cuál escuela estuvo? En la escuela Moricañas Y fue algo también Muy especial Junto con el otro primo Que también fue médico Estuvieron en la escuela Moricañas Estuvieron en el liceo José Martí De ahí se fueron a la universidad De la universidad Se fueron a estudiar medicina No, pero no se me adelante No se me adelante No, vamos No se me adelante Dígame una cosita Ok, ya me dice Que ha sido muy especial Resulta que el doctor Ingresa al liceo Martí Me dice Al liceo José Martí ¿Y cómo era él? ¿Era no vieron al doctor Mario? No mucho No mucho O sea, algo Pero Sin alguillo Tengo entendido Que lo que le gustaba más Era el fútbol Sí, no Vi también ahí En algunos datos Alguien me habló En bellezas del doctor Que fue compañero De Johnny Alvarado En el Asturias Y que además Fueron parte De la Reserva del Municipal Punta Arenas Allá en los años 60 Es una cosa así Sí, yo le estaba diciendo A mi esposo Que por qué no Íbamos a buscar ahí Donde están las fotos ¿Verdad? De ciertos equipos Donde él compartió Para saber más Pero Sería bueno Vamos a ver Que tenemos fotografías De él En algún momento En el transcurso Del programa Estaremos Proyectando fotografías Del doctor Bonilla Era Era buen estudiante Lógicamente Sí Buen estudiante Dedicado A sus estudios Porque Los papás Era lo que Le inculcaban ¿Verdad? Que era más Este Importante ¿Para qué? Para que fueran Hacerse Valerse Por sus Por sus condiciones Y no Este Depender de nadie más Vamos a ver Doña Flor En una frase Si podemos decir O Colorear La característica Principal Del doctor Mario Bonilla ¿Cómo lo defendería ¿Cómo lo defendería usted? Ahí me cuesta mucho ¿Por qué? Yo lo quería mucho Entonces Para mí Era alguien Muy Como ¿Qué le podría decir? Valía demasiado Para mí No era Un 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 pariente No Era un hijo Para mí Cuando Cuando Él murió Vea usted Que lo que yo sentía Era como un dolor De ovario Es como Que yo lo había Parido a él Dígame ¿Por qué? Por el gran amor Que yo le tuve a él No Y es que Él fue muy querido En toda Punta Arenas Ahora vamos a hablar Un poco De esa De esa parte Pero si recuerdo Perfectamente Cuando él Faltó En su funeral El montón de gente Que hubo Hubo En su En su despedida Estamos en conversarte El arte de conversar Se ha tornado Un poco emotivo Estos primeros minutos Es lógico Hoy estamos Celebrando La vida Del que fue Uno de los más grandes Porteños De toda la historia El doctor Mario Bonilla Vamos a ver Antes de irnos a corte Porque ya casi Nos vamos a ir a corte Que rápido Está haciendo muy rápido Demasiado rápido Sale el doctor Del colegio ¿Verdad? E ingresa A la universidad Es que no puedo hablar De esto con Con consejero Porque su acento Todavía no existía No ¿Cómo fue esa época? Si usted tiene Tiene conocimiento De eso También fue Muy unido Con ese Otro primo Que es con el que Estudió medicina Porque ellos Estudieron juntos Estudieron juntos Nada más que uno Se dedicó Él se quedó En medicina general Y el otro Estudió A un neumólogo Si Pero aún así Pero aún así Ahí venía un audio Y del cual Se expresaba muy bonito De la vida de ellos Y como era Verdaderamente La relación Que hubo Entre ellos O sea La relación No solamente Entre ellos La relación Era entre todos Nosotros Como familia Prácticamente Prácticamente ¿Qué? ¿Qué hace falta? ¿Qué le hace falta Del doctor? Si supiera Que me hace falta Todo Porque Muchas personas Que Que lo conocieron A veces Pasamos por ahí Y llega y dice Si usted supiera Dice El doctor Bonilla Me hizo tal y tal Favor ¿Cuál favor? Pero él no sabía Que yo era familia De él Entonces me dice Un día yo necesitaba Entrar al hospital Y no me dejaban entrar Entonces Él me conocía En el ICE Entonces me dicen ¿Qué andas haciendo? Ay es que venía A ver un paciente Pero es que no me deja Entrar Ah vení Y se fue Y le dio Una orden Sí Para que pudiera entrar Y dice Ahí tengo el cupón Dice Y eso no tengo ¿Cómo? ¿Cómo agradecerle? Eso que me hizo Y otro señor Pero ese No me voy a adelantar Mejor espero más tarde Ah bueno Ven Ya agarró cancha Ya agarró cancha Doña Flor Perfecto Estaba un poquillo nerviosita Al principio Pero ya Eso pasó Estamos Pues prácticamente En nuestro primer programa De la tercera temporada Conversarte El arte de conversar Un servidor De cada uno de ustedes Les agradece su compañía Un saludo Un saludo muy especial A toda la gente Que estuvo acompañándonos En la temporada anterior Y que estuvieron Sintonizándonos Desde Guatemala Desde Guadalajara México La colonia de Los Ángeles La colonia de Porteños Hay en Los Ángeles Estados Unidos Desde Miami Desde Francia Nos vieron también Hubo un programa Que lo vieron Desde Montevideo Dígame a mí ¿Cómo? No sé Pero lo vieron Desde Montevideo En Madrid A todos ellos Muchas gracias Vamos a nuestro primer corte Y ya regresamos Con más Hoy Acá en memoria Del doctor Mario Bonilla Ya regresamos Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Y regresamos Estamos ya en la segunda parte De conversarte Y hoy tenemos Un programa dedicado A una de las personas Más brillantes Que ha tenido Nuestra Nuestra querida Ciudad de Punta Arenas Estuvimos hablando Los primeros 15 minutos De la parte Primaria Del doctor Bonilla Cuando no era doctor Vamos a A dejar Para la siguiente Para la tercera parte Del programa Un poco La parte familiar Pero vamos a entrar Vamos a brincarnos Y estos 15 minutos Siguientes Vamos a hablar Y me va a acompañar Además soy gen acá También Porque ella es parte Del sector profesional Porteño En el área de la salud Vamos a hablar De la vida profesional Del doctor Del doctor Bonilla Y tenemos con nosotros Y tenemos con nosotros Al doctor Ronald Allen Otro Otro conocidísimo Acá del sector salud En Punta Arenas Doctor un placer Tenerlo por acá Mucho gusto en verte No, no, para mí es un placer Y él está en lista También Ahí está De los portuños Que tienen que Hacer fila Acá en Conversarte Gusto, gusto De veras en verte Y de la invitación Por parte de la familia Bonilla Y por parte tuya Muchas gracias doctor Por aceptarla Más bien A ver, cuéntanos Usted fue compañero Del doctor Uno de los más allegados Uno de los más queridos Del círculo Cercano del doctor Bonilla Cómo era él Como profesional Sinceramente No, no por quedar bien Con nadie No, no Yo sé que no Pero Cómo era él Carlos Lo mejor es primero Que nos cuente Cómo lo conoció Ah, bueno Porque nosotros No sabemos muy bien Esa historia Ellos no nos han dicho nada Me encanta que sea Doctora aquí Yo creo que quiero saber Cómo fue que se conocieron Bueno, aquí habría que poner Otra cómplice Que era Rocío Porque verdaderamente Mario y yo Yo conocí a Mario Recién llegado De hacer la especialidad Porque Cuando yo vine aquí A hacer el internado En el año 1984 Mario no estaba aquí En el hospital Estaba afuera Cuando yo regresé Después A hacer Estaba haciendo El servicio social Yo volví a trabajar Aquí en el hospital Y ya Mario estaba En la jefatura De consulta externa Y comencé yo A llegar a visitar A Mario La jefatura De consulta externa Porque Mario Era jefe De guardia Cuando los dos Hacíamos Guardias En servicio De emergencias De ahí fue Donde empezamos Nosotros La amistad Que conversábamos Nos sentábamos A conversar Conversábamos mucho Y de hecho Entonces de allí Fue donde yo Comencé a visitar A Mario Justamente En la oficina De él En la jefatura Y ahí veía a Rocío Y yo me dedicaba A conversar con Rocío Y con Mario A veces Muchas veces Ahí en la oficina Y de ahí Seguimos La amistad Empezamos una amistad Que por muchos años Pero para toda la vida Pues para toda la vida ¿En qué año Fue que se conocieron Doctor? Aproximadamente Como en 1900 Como en el 87 Tal vez Ahora sí Habiéndome dicho eso Más o menos En esa época ¿Ya traía él Ese carisma O lo fue adquiriendo Conforme iba pasando El tiempo Ya en su época En su época De médico? No Mario Fue una persona Que toda una vida Estaba presto A prestar el servicio Siempre fue así Como lo conocimos todos Sí Él Yo no puedo decir Que no Él fue una persona Siempre Que cualquier persona Que se acercaba A donde Mario A pedirle un favor Él trataba de cumplírselo Si no fuera por él Él pedía A algún colega Conocido de él Que le ayudara A hacerle el favor O nos decía Cualquiera de nosotros Que estábamos ahí cerca Que le ayudáramos Pero él siempre trataba De buscarle una solución A los problemas De las personas Él fue así Él fue así realmente Totalmente Te puedo decir Cuéntenos Si realmente decían Que esa era una división De puertas abiertas De puertas abiertas Sí Me encanta que esté aquí Soy Gen Hay que invitarla Como presentadora Permanente En algún momento Ustedes dos Que son médicos Y que tuvieron Lo tuvieron siempre a la par Y ustedes que tienen Una carrera bastante Difícil En cuanto a tiempo Que a veces tienen Dos, tres días Seguros No duermen Emergencia por acá Una consulta por acá Ya van a ir a almorzar Y no pueden Porque viene una emergencia Él siempre fue afable Nunca perdió su carácter Nunca Nunca lo hubieron caído Emocionalmente Atendiendo de mala gana Perdí el carácter Si más bien No se les prestaba El servicio A los pacientes ¿Verdad? Ahí sí perdí el carácter Ética Ética de trabajo Casi perfecta Totalmente Totalmente De hecho yo tengo La visión de que Son zapatos muy grandes Que llenar Y cuando me dicen Usted es la doctora Bonilla Y la hija del doctor Bonilla Y no sé Sí, claro Y entonces Es importante ver Esa imagen también Porque es una imagen Que no se va a romper Como vos decías Es una memoria Que la tienen muchos porteños Y aún no siendo porteños Gente que ha pasado Por ese hospital Puede decir eso O sea es una persona Que tenía un Una dirección De puertas abiertas Y además de eso Un don de servir Que eso cuesta mucho Tenerlo Completamente Yo diría que tenía Un don de gente Que verdaderamente Él No le importaba A quien fuera Él siempre decía Si yo le puedo ayudar Yo le ayudo Y esa sonrisa Vamos Era muy conocido Aquí en Punta Arenas Primero por la familia Antes de ser médico Luego en su época De adolescente Sin embargo Cuando ya se hace Profesional en el área De la salud Cuando se hace médico Que yo no sé Cuánta gente Pudo haber atendido Doctor No sé Eso es Incuantificable No se puede No se puede No se puede Pero quizá fue De los profesionales Integralmente hablando Más queridos en Punta Arenas Tienes que saber Que él empezó No en el hospital Él empezó En la clínica En la clínica San Rafael ¿Así? Sí Sus primeros No sé si son años O meses Porque realmente No estoy segura El tiempo Que estuvo trabajando ahí Pero sí Trabajo primero En la clínica San Rafael ¿Pero eso fue su primera Experiencia ya? No Su primera experiencia Fue en Golfito En el año Servicio Social Pero esa es una historia Que tenemos que verla Cuando venga mi mamá Porque te la tiene Y contar ella Ah bueno Está bien No he dicho nada No he dicho nada Algo que recuerde El doctor Allen Alguna anécdota Que haya sucedido En el hospital Algo Algo De De mucha valía O de mucho recuerdo O algo negativo Puede ser también Que haya sucedido Ustedes como grupo Y que el doctor Haya incidido De manera favorable Mira Anécdotas Hay un montón De anécdotas Que se te pueden contar Te puedo decir Que Me recuerdo Muy bien En 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 una huelga En el hospital Ah ok Muy importante ¿Por qué se ríe La doctora Bonilla? En una huelga Que hubo en el hospital Bueno En una de las tantas Puedo decir Porque En ese momento Yo no sé Por qué Habían tantas huelgas En ese momento No en esas épocas Al de antes La gente Por todo Hacía huelga Por todo Hacía huelga Pues te puedo decir Dime ¿Por qué me río? Es porque yo Ahora yo soy sindicalista Entonces Él y los sindicalistas No se llevaban ¿Cierto? Entonces En vida Si él estuviera vivo Yo le digo Que soy sindicalista Yo creo Que se hubiera Caído de espaldas Me acaban de ver La cara Yo no sabía Que tampoco Esta muchacha Ya no tan muchacha Pero todavía es muchacha Es sindicalista Bueno Está bien Eso es otra historia Pues mira Parte de la historia Viene por eso Porque imagínate Que nos paralizaron El servicio De lavandería Y no podíamos Sacar ropa Pues entonces Planificamos Entre todos Él fue el primero Que dijo Que qué hacíamos Y que cómo Lo podíamos hacer ¿Verdad? Entonces se le ocurrió Que nos vinieramos Temprano una mañana Al hospital Bien temprano Abriéramos La lavandería Sacáramos la ropa Y nos fuéramos Entre todos Los colegas Más cercanos A repartir ropa Con los carretillos De ropa Por todo el hospital ¿Verdad? Y entonces Unos íbamos Los médicos Sí Los médicos Médicos y enfermeras Y algunas Las enfermeras Más cercanas A él Y entonces Él con un carretillo De ropa sucia Jalando ropa sucia Y nosotros repartiendo Ropa limpia Por otro lado Y así Así nos repartimos Todo el hospital Y así repartimos La ropa Por todo el hospital ¿Y cuánto duraron En eso? Ah no Durábamos mucho Porque imagínate Que empezábamos Como a las Que eran Como a las 5 de la mañana Cuando llegamos A abrir la lavandería Y terminamos Y terminamos Como eso A las 10 de la mañana Pero 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 lo logramos hacer Y no se paralizó El hospital Recuérdate que son Los pisos ¿Verdad? Eran los ¿Aquellos pisos que eran? Sí, eran 12 pisos Eran 8 pisos 8 pisos 8 pisos De 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 Empleados Y los otros Últimos pisos Que no No contaban Como Como pacientes Pero eran 8 pisos De pacientes Y mandarse Todos esos 8 pisos Con la ropa sucia Y la ropa Línea No, y había que recoger Acuérdate que todo eso Había que recoger La ropa que estaba mojada En los servicios Y de todo Para 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 llevarla a la lavandería ¿Verdad? Qué barbaridad Ustedes como médicos Esta carrera Supongo que Da muchas satisfacciones Muchísimas También hay Hay pacientes Que salen Agradecidos Abrazándolos Y se convierten En amigos Para toda la vida Pero también Hay momentos En que pacientes Mueren en brazos De ustedes ¿Pasó Lógicamente En algún momento Con el doctor? Sí Lo que pasa Es que por lo general Eran época Eran momentos En que muchas veces Uno tampoco No se daba en cuenta ¿Verdad? Porque Como eran cubículos Y aparte de los cubículos Cuando estábamos Divididos por áreas Entonces muchas veces No nos veíamos Pero sí Muchas veces Le tocó a Mario Pacientes que fallecían En brazos de él O en brazos De cualquiera de nosotros Claro Y no se caía él Emocionalmente O tenía que seguir ahí En el barco Como capitán del mismo ¿O qué? Son momentos Muy difíciles Te lo puedo decir A mi juicio Son momentos Muy difíciles De vivir uno Como médico Y yo supongo Que también Soy gente Puede decir Que uno Uno está preparado Para 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 Atender a un paciente Hasta el último momento Pero hay momentos En que uno flaquea También Soy gente Chiquilla Puede adelantarme un poco En algún momento Te enfermaste En algún momento Tus hermanos se enfermaron ¿Cómo era él? No como papá Sino como médico Mira yo tengo historias De que como Yo nací Él siendo Estudiante de medicina Hubo un tiempo Que estuvo haciendo Pediatría Y por donde él pasara En pediatría Yo tenía la enfermedad A mí se me pegaba Lo que él llevaba A la casa Entonces yo pasé Chiquilla Todas las enfermedades Que los chiquillos Podían tener Más severas Porque obviamente En aquella época Eso de pensar De que llegas a la casa Y te pasas directo Como ahora Como el COVID Que te pasas directo Al baño Y te quitas la ropa Pues eso no pasaba Y menos que yo Estabas esperándolo a él Porque él era mis ojos Te hiciste médico Por vocación Te hiciste médico Por tu papá Te hiciste médico Por tu criterio propio Porque Tiene una combinación De todo Se te acaban De leyer los ojos Tiene una combinación De todo Te tengo que ser sincera Y bueno El doctor Tiene una hija Que no es médico Pero tiene la parte En la salud Así que También Ellos tienen una influencia En uno Definitivamente Uno no puede decir Que no Pero Es interesante Ver esa situación Te puedo decir Que sí Que si No fuera por él Yo no sería médico Porque cuando uno Está indeciso En la carrera En aquel entonces Cuando yo tenía La facultad De poder decidir A qué era Lo que quería hacer Él me dijo Vamos Te voy a llevar A mi facultad Me llevó Y me presentó A la secretaria En ese momento De la facultad Que era la secretaria De cuando él entró Marito Para acá Y Marito Para allá Y como Ella es tu hija Marito No te preocupes Aquí la vamos A chinear Gracias a Dios Tenía una muy buena nota Del examen de admisión De la UCR Y ahí fue donde me grabé Así que Todavía más Al día de hoy Tal vez Si me lo dijo Alguna vez Pero es más lindo Escucharlo de otras personas Cuando a uno le dicen Tu papá Está sumamente orgulloso De que te hayas graduado En la misma universidad Que él Estamos en conversante Se nos está yendo rápido Ya estamos terminando El segundo bloque Vamos a otro corte Y regresamos Para escuchar Al amor de la vida Del doctor Mario Bonilla Ya regresamos Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arena Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Y bueno Continuamos En este programa Especialísimo En este In Memoriam En este Homenaje póstumo Al que fuera Uno de los Más grandes Doctores Médicos De nuestra Querida Lengüeta de Arena El doctor Mario Bonilla Ya Estuvimos Hablando Un poco De la niñez Y de la adolescencia Del doctor Ahora estuvimos En el bloque Anterior Hablando De su parte Profesional Seguiremos Hablando En estos últimos 30 minutos Veintipico minutos Que quedan De programa De su parte Profesional Pero también Vamos a Escuchar Y a ver La vida Sentimental Del doctor La vida Emocional Y familiar De nuestro Doctor Bonilla Y tenemos Lógicamente A su Queridísima Esposa La licenciada Rocío La mic Rocío Muchísimas gracias Por aceptar la invitación Sé que Hay un cúmulo De sentimientos Ahí por dentro Pero es parte De lo que Todos Tenemos que vivir En algún momento Y que además Algo muy importante Que este programa Va a quedar Quién sabe Para cuántos años Es un recuerdo Muy lindo Totalmente Buenas noches Buenas noches Bienvenidos A su casa Primera vez Y ojalá que sean Muchas veces más Muchas gracias Rocío No solamente Para el trabajo Sino Esto en su casa Y por eso Voy a Tomarme Un poquito de vino En honor A esas palabras Gracias Y yo Tomar agua Salud Saludita Rocío Cómo se conocieron Ustedes Cómo Cómo fue Ese Ese cortejo Entre Entre Don Mario O Marito Como le decía Ella Y Rocío Bueno Cielito Yo le decía Cielito Antes 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 entraba El primer El primer lunes De marzo Se entraba A clases Sí Todos Escuelas Universidades Y todo Entre el 2 y el 6 De marzo Entonces El último fin de semana De vacaciones Me vine para Punta Arenas Con una hermana Y una amiga Nos vinimos a A pasar el último fin de semana De vacaciones Un 3 de marzo Bailando con Vía Libre Conocí a Mario Opa Voy a meter la cuchara Dale Porque Ella es Josefina Tú sé Ok Pero Tiene Tenía Familia Porteña Y el abuelo Era porteño Entonces No era el primer verano Que se venía a pasear Así que Eso fue Corazones Corazones Pero tengo entendido Que fue el verano Más importante Posiblemente sí Que fue lo que entendí Gracias a Dios Si no me lo soño yo Y cómo se conocieron Ese fin de semana Sí Ese fin de semana Fuimos a bailar a la carpa Con Vía Libre A la carpa de los Chayote Fuimos a bailar con Vía Libre Y este Me sacó a bailar otro muchacho Pero A mí no me gustó Mucho Y Resulta que andaba con Mario Y entonces Él Llegó a sacarme a bailar El otro muchacho Era el primo Que le gustó a mi hermana El primo ese Que se hizo médico También con él Nos conocimos ahí Y este Fue un 3 de marzo El noviazgo fue muy corto ¿Ah sí? Sí Nos conocimos un 3 de marzo Repito Porque el número 3 Es muy especial en mi vida A los 3 meses Nos comprometimos ¿Por qué tan rápido? Y más en esa época Que era Cuente 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 porque tiene que encontrar Yo estaba recién llegada Del extranjero Estaba estudiando Fuera del país Y este Él estaba en primer año De medicina Medicina Sí En realidad estaba En la general Todavía Entonces en la premédica Y había un Un concierto Hubo una cuestión Ahí en la universidad Yo lo acompañé En esa época Acuérdense Que los papás Eran muy exigentes Llegamos a las 10 de la noche Y mi papá Me quiso pegar ¿Cómo? Porque llegué muy tarde A las 10 de la noche A las 10 de la noche Oh por Dios Y entonces Como me quiso pegar Yo le dije Me devuelvo por Estados Unidos Yo me voy Es un ridículo Yo estuve muchos años Viviendo allá Claro Que es ridículo Entonces él me dijo No, no se vaya Casémonos Eso fue un acto De amor Heroico Además Nos íbamos a casar Casi que inmediatamente Pero dijimos No, no Eso ya fue en junio Que nos comprometimos Entonces Dijimos No, nos casamos El 14 de diciembre Pero mi hermana Me pidió Que no fuera tan pronto Nos casamos El 21 de diciembre O sea, una semana O sea, no tan pronto Una semana Sí, es que había que esperarlo Porque ellos venían De Estados Unidos Ah, ok Ok, ok El 21 de diciembre 21 de diciembre El 74 Cinco días antes De que don Mario Cumpliera años Sí Tenía Yo tenía En ese momento 19 años Y él iba a cumplir A 21 Pero por Dios ¿Cómo hicieron eso? Tan jóvenes Si yo me casé A los 41 40 años Yo los 30 Nadie daba un 5 A ninguna de las dos familias Nadie daba un 5 Por el matrimonio Nosotros Porque decían Se acaban de conocer Son dos chiquillos Ella No tiene Ni siquiera Quinto año Porque yo Pese a que estudié En Estados Unidos Me vine sin el high school Y entonces Aquí no me valían Los años que había estado allá Había salido Y había ido Con solo tercer año Entonces tampoco Me valía nada Y él estaba En primer año De la universidad Entonces nadie Daba un 5 Por nosotros Sin embargo Pegaron 33 Y para siempre Rocío Esos primeros 10 años Hablemos de 1974 Hasta 1984 ¿Cómo fueron Esos primeros 10 años? Bueno Los primeros Incluso Los primeros 5 años Fue muy difícil Porque él estaba Estudiando medicina Él era estudiante Entonces Este Al principio Los papás Nos ayudaban Económicamente Pero Un año después Dejándonos De ayudarnos Y él dijo Voy a salir De estudiar Y yo le dije No No Ese es el futuro De nosotros Su estudio Su profesión Es el futuro De nosotros ¿Y cómo hicieron? Me metí a trabajar Como cajera En un supermercado Y Sacamos un préstamo Y este Así Así empezó todo Así Él pudo seguir estudiando Yo manteniendo la casa Y él con su préstamo Seguro con la universidad Y bendito Dios Que nunca nos Desamparó Logramos llegar Hasta el final Y resulta Que fruto del amor Tienen sus retoños Digamos Dino uno Ok A los seis meses De casada Quedé embarazada Pero lo perdí El bebé Ok A causa de esa pérdida Tuve un tiempo Estéril Luego Con un tratamiento Tuve ese gen ¿Estás sindicalista? No podía No podía No podía planificar Porque No Mi organismo No aceptaba Ninguna forma De planificar Entiendo Pero al año exacto Volvía a quedar embarazada ¿Un año después de eso? Cesárea Su gen fue cesárea Entonces al año Exacto Que volvía a quedar embarazada Entonces Hay un año Y ocho meses En el preso Y en el segundo Y el segundo era Mario Alberto Mario Alberto Que estaba en Estados Unidos Creo Está en Estados Unidos Y que Hay un mensaje de él Creo que ya salió O va a salir en algún momento Me dice el médico Que en vista de eso El segundo también es Por cesárea Ocho vecinos Me lo tienen que sacar antes Y me dice Tengo que esperar Tiene que esperar siete años Para volver a quedar embarazada ¿Se esperaron siete años? Resulta que ese año Estábamos en el año En servicio social En Golfito Ajá Nos vinimos de Golfito Y en el traslado Y toda la cosa Yo como que me quedé Muy perdida en el espacio Ajá Y como por ahí De marzo a abril Me di cuenta Que no me venía La menstruación Y entonces Fui al médico Y le dije No sé Que yo sí creo Que estoy embarazada Acordate que en esa época Bueno, ¿qué te vas a acordar vos? Este, no había ultrasonido No había nada de eso Y este, me dijo Si estás embarazada Entonces, ¿desde cuándo? No sé Yo creo que desde diciembre No, fue la última Entonces, sí Ah, bueno Entonces, bueno Le hicimos cálculos Para octubre O sea, de Mario Alberto A Juan José Son año y nueve meses No, menos Bueno, por ahí Por ahí va Por ahí O sea, no perdieron tiempo Año y siete meses No perdieron tiempo Pero Gracias a Dios Pero Fue un tortón ¿Por qué? Porque resulta que no era Que había quedado embarazada En diciembre Que recién había quedado embarazada Y Juan José Cuando me lo sacaron Solo tenía seis meses No puede ser Un mal cálculo Del médico o tratante ¿De los dos? De los dos Porque en esa época Eras todo cálculos así En esa época Era la medicina pura Claro En esa época Nada más Oigámosle el corazón Oigámosle Sí, más o menos Sí, pero si te sientes chiquitito Pero Pero si fue desde diciembre Sí, puede ser más chiquitito Y lo sacan Y resulta que Todo era así Soigen ¿Cómo fue la niñez de ustedes? Con este par de padres Que Dios les dio Ok Gracias a Dios Bueno, es un vacilón Porque Papi Sí Sus fiestas Sus vacilones Es un chiquillo Como a mí te lo está diciendo Se casan dos chiquillos Una pareja casada Todos los demás son solteros Durante esa época Entonces Yo no nací Cuatro años después Les dieron Les dieron tregua Cuatro años Para que Se portaran bien Y Una bebé Una hija Uno que recién nace Años de servicio social Para mí Que yo soy médico Y pasé por esa época El tener Tu primer año De trabajo Que recibes tu salario Que Tienes compañeros Tienes fiestas Tienes oportunidad Yo me eché la plata encima Pero él no podía Él tenía una familia Tenía dos hijos ¿Y cómo era él como papá? Como ustedes Cuando crecimos Te puedo decir que no es una persona No fue una persona Que expresara Que te llegara Y te abrazara Y te diera muchos besos Pero él daba su calor De papá De otra forma Y él se representaba De muchas maneras Gracias a ella Él fue cambiando Su forma de ser Y a los últimos años De vida 10, 15 años Ya cuando uno Ya se hace adulto Y ya uno puede Dejar de ser Un adolescente Berrinchoso Se da cuenta De que tiene un papá Y él se da cuenta Que tiene unos hijos Que pueden ser Abrazables Que pueden ser besables Entonces Esa sensación De haber perdido El tiempo La recuperas La recuperas En ese tiempo En ya ser una persona Más consciente De que ya no sos Un adolescente Berrinchoso Entonces ya Yo logré disfrutarlos Porque me vine Terminé mis estudios De medicina Me vine para acá Y me dediqué A estar de soltera A ellos Claro Viví aquí otra vez Bueno con esto Vamos a irnos A otro corte Y ya regresamos Para hablar Y seguir hablando En este En esta En esta tertulia En esta conversación En este verdadero Conversarte En honor Al doctor Mario Bonilla Ya regresamos Les habla La doctora Ana Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Y continuamos Vamos ya A la última parte De nuestro programa Vamos a robarnos Unos poquitos De minutos De más Para hablar Del doctor Cortamos En que En el centro De asado Que estaba Era un señor Bailarín Si Y la prima Esta Que era como Su hermana Este Y su esposo Que son Han sido siempre Una pareja Maravillosa Y yo Desde un principio Desde que lo conocí A Mario Para mi Fueron muy especiales Eran nuestros compañeros De ir a bailar Así Todos los bailes De los recuerdos Siempre íbamos Yo los recuerdo Un día Como a las 5 y 40 De la mañana Saliendo de un baile De los recuerdos Ya hace algunos años Si Yo estaba chiquillo Todavía Siempre Siempre Todos los bailes De los recuerdos Y Inclusive Cuando habían carnavales Que eran tan lindos Los carnavales De Punta Arenas También salíamos Con Con Flor Y con Carlos Que eran los compañeros De Él era muy querido El doctor Era muy muy querido Puedo decir Esa es una anécdota Muy chistosa Cuando uno salía Con él A pasear En carnavales Cada 5 minutos Había que parar Yo creo que Ni 5 minutos Carnavales No Era imposible Cualquier día Que caminabas Por la calle Con él A mí no me gustaba Mucho salir Así como Era caminar Por el centro De Punta Arenas Porque era Como tica linda A todo el mundo Saludaba A todo el mundo Lo paraba A todo el mundo Con él Resulta que el doctor Ha habido de conocimientos Le entran las ganas De volver a estudiar Y allá a finales De los noventas Ingresa A estudiar nuevamente Y se convierte En abogado A los finales Principios De ese siglo Y se convierte En licenciado En derecho Bueno El asunto Fue que Como yo Te conté Que yo no había Terminado los estudios Él me había dicho Que cuando Él terminara Yo iba a empezar A estudiar Pero yo tenía Chiquitos Y yo dije Primero mi familia Después yo Postergando Postergando Primero niños Estamos chiquitos No los puedo dejar solos Pero ya cuando Ella entra A primer grado La prima flor Que siempre ha sido Mi compa Me dice Que entreguemos Al colegio Al nocturno Y nos metimos Al colegio nocturno Hicimos cuarto año Y después hicimos Quinto año Hubo un bypass Ahí Una cuestión Y dejó de estudiar Otra vez O sea Me hice bachiller Y dejé de estudiar Cuando el menor Está en quinto año Me dice Mamá ¿Qué vas a hacer? Ahora nos vamos Todos para San José Y dije ¿Qué vas a hacer vos? Entonces yo le dije Y no sé Me dice Estudiá Hacé algo para vos Dejá de hacer para nosotros Hacé algo para vos Y Pero María Era muy celoso Ah con razón Entonces entró a estudiar Con Rocío Entonces para que yo Puedo dejarme estudiar Entra a la universidad Conmigo Y mi hijo Nos matricula En derecho Cosa que yo quería Prescolar Pero me matricula En derecho Y yo le digo ¿Por qué derecho? A mí no me gustan las letras Es que papá dice Que para que entres A la universidad Él tiene que entrar Con vos Si eran compañeros Fuimos compañeros Y yo me gradué Un semestre Antes que él Un cuatrimestre Un cuatrimestre Antes que él Porque Por una situación Su trabajo Y todo Él se atrasó En unas materias Y entonces Pero sí Fuimos compañeros Él no se incorporó Al colegio de abogados Él es licenciado De derecho No se hizo abogado Hay una foto Hay una foto No sé si la tendrán ustedes Yo la tengo por ahí Compro un libro En el colegio de abogados En San José Cuando vengo En el bus Estoy viendo el libro ¿Qué es esto? Digo Veo Que en las butacas Del salón De actos Del colegio Hay una Hay una fotografía De mucha gente Mucha gente Y hay una señora Que conozco Y hay un señor Que conozco Y veo un bigote Era el bigote El característico bigote Del doctor Mario Vamos a adelantarnos Un poco Y siguen viviendo Una vida Muy linda Una vida Maravillosa Como familia Pero como todo En la vida Termina El doctor Desgraciadamente Desaparece físicamente No se abandona El 10 O 12 De marzo El 12 De marzo Del año 2008 A la edad De 53 Años Fue una Una pérdida Irreparable Para nuestra querida Punta Arenas Mucha gente Y no vamos a tocar Otra vez eso Para no Relectimizarnos Ni mucho menos Pero si quisiera Si ustedes lo tienen a bien Contarnos A partir de ese momento La desaparición física Del doctor Que era una persona Muy querida Acá en Punta Arenas Suajen Inclusive No se de quien Quiere empezar Pues Que te voy a decir O sea Cuando El fallece Se empiezan a dar Las conversaciones De que Es una pérdida Como decís Muy grande Porque como ya Lo escuchamos Por parte del doctor Allen El don de gente Y el don de servicio Era muy amplio Y A donde él pudiera Ayudar Lo hacía Entonces empiezan A aparecer personas Que yo conocía A tu papá Tu papá me ayudó En tal cosa Él es un gran hombre Los pacientes Los eternos pacientes Porque tenía un montón De pacientes femeninas Que vivían Enamoradas de él Y que se curaban Con solo una sonrisa Y esas eran Bastante mayores Señoras mayores Todas eran señoras mayores Pero ella se llamaba Las novias de mi papá Y mi mamá No podía poder ser celosa Ay lindísimas Y todavía me ven Y me dicen mis rivales Sí Algunas Que sienten Ahora ya después De tantos años El vacío sigue Por supuesto Son vacíos Que no se llenan Nunca Y nunca se van a llenar Y es que además Él no enfermó O sea Él no estaba enfermo No El hecho El hecho de que se va Salga en la mañana Sano 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 en la mañana Él nunca venía a almorzar Porque él almorzaba Normalmente en el hospital Ese día necesitaba ir al banco Entonces no tomó su tiempo de almuerzo Sino que vino al banco Pasó por aquí Y desde el portón Me gritó Vengo temprano Era en la una de la tarde Vengo temprano Yo le dije Si te espero Y no No Es parte De lo que Conversarte Pues Trae a la gente Esto es un recuerdo Que independientemente De que haya lágrimas Es un recuerdo Que Hay que celebrar La vida De alguien muy especial En este caso El doctor Mario Mario Bonilla Vamos a ver Sujén Ya para ahí Bueno si casi nos tenemos que ir Primero agradecerles a ustedes El habernos abierto las puertas Sé que es un poco difícil Por la Por la Manera en que él se nos va Pero que La gran mayoría De los porteños Siempre tendremos Al doctor En alguna parte De nuestro De nuestro recuerdo De nuestra emoción Totalmente Sojén Un mensaje Un último mensaje Para Para la gente Que nos está viendo Y que conocieron A tu papá Integralmente Ok Agradecer Las palabras de cariño Que tienen la gente Que lo conoció Que recibió su ayuda Indirecta O directamente Porque hay personas Que me dicen Que gracias a él La mamá está bien O el papá está bien O el sobrino Pero fueron personas Que tal vez no lo conocieron Pero indirectamente Sí Y yo como médico Recibo esas Estas palabras Porque También toca Ver mucha población Y me Me parece que Eso es una de las cosas Que los médicos tenemos Que nuestra vocación Permite conocer Mucha gente Desde el punto de vista Más negativo Que puede tener una persona Que es su enfermedad Pero también Hay cosas maravillosas En la parte De un nacimiento O en la parte De una recuperación Entonces Mis palabras son Agradecerte a vos Y a la gente Que está en casa A la gente Que ve Esos programas El que tengan Ese cariño Por una persona Que en algún momento Pasó por sus vidas Y les dejó Algo Positivo Espero que no haya Dejado algo negativo Pero Si en algún momento Fue negativo Ojalá se convierta En una enseñanza También ¿Cuánto extraña La hija A su papá? La hija Demasiado La doctora Un pilar Y unos zapatos Muy grandes Que llenar Y el ser humano Que conoció Cuando trató De que creciera Un hospital Y un Y un pueblo Que No quiso nunca Soltar Más todavía Porque Él quiso ser Una figura Que pudiera hacer Atraer algo A Punta Arenas A la perla Del pacífico Así es Muchas gracias Muchas gracias Doctora Rocío En unas últimas palabras ¿Qué significó? ¿Qué significa? ¿Y qué significará? Para Rocío El doctor Bueno Este Ay Carlos Que duro No pero tranquila Si no no se preocupe Tranquila Yo creo que La vida nos da Muchas oportunidades A veces No las sabemos Aprovechar Pero Qué importante Es haberlo tenido Porque Pese a que Como dije En principio Nadie ha dado Un 5 Por nuestro Moño Nosotros fuimos Dos niños Que aprendimos A vivir Juntos Crecimos Juntos Maduramos Juntos Nos hicimos Uno al otro Él fue muy absorbente Muy absorbente Cuando él se va Yo quedo en el aire Porque él era todo Y sigue siendo todo No es que era todo En todo aspecto Es que la gente A veces no lo entiende Pero Mario Era No me dejaba a mí Hacer nada Él lo hacía todo Hasta el desayuno Lo hacía Él era todo Él compraba Él lo que yo pidiera Yo iba al supermercado Y Eche Y yo no me fijaba Nunca supe cuánto ganó Nunca supe Cuánto gastaba Nunca supe Qué debía Qué pagaba Qué nada Cuando él se va Yo no sé pagar agua Yo no sé pagar luz Yo no sé pagar Nada Porque Era todo Y Y gracias A A ese Afán de él De protegerme Porque yo siento Que era eso Un afán De protegerme Fue que sucedió Todo esto Pero bueno La vida nos da Y aprendamos algo No perdamos el tiempo En tonteras La vida es muy corta Si no vamos a romper Una relación No nos enojemos No perdamos el tiempo Enojándonos Comprendámonos Hablemonos Seamos felices Porque para eso estamos Para ser felices Y el tiempo Que nos dio Dios Muchas gracias A ti Muy emotivo El programa de esta noche Dios bendiga Y ustedes Muchas gracias Este ha sido Conversarte El arte de conversar Hoy Un conversarte Muy emotivo En honor A una gran persona En honor Al médico Al ser humano Al padre Al esposo A todos ustedes Muy buenas noches Que Dios los bendiga Hoy Este fue el conversarte En honor al doctor Mario Bonilla Los esperamos La próxima semana Dios los bendiga Chao Chau 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 Chau